Gracias por su presencia. Un saludo a la Federación de Amores, a todos los acompañantes, a las personas que han hecho posible, que han hecho realidad, que hoy día están presentes tanto en la selección de Estadilandia como en nuestra selección peruana. Gracias por darnos este gran privilegio y oportunidad de que en Nuevo Chincote se realice esta despedida, Madre del Mundial, que va a ser Estadilandia. Gracias, amigos de la Federación. ¡Que viva Nuevo Chincote! ¡Feliz cumpleaños de Nuevo Chincote! ¡Que viva los 16 años de Nuevo Chincote! Quiero agradecer a todos los dirigentes deportivos del vole, porque han confiado en nosotros. Verdaderamente es un privilegio estar acá con un nivel tan alto en vole. Creo que esto sirve para muchísimas personas para estimularlo. Y dar gracias al alcalde también, que nos ha apoyado un montón y nos ha dado un recibimiento muy bonito, ¿no? Bueno, sí, nos vamos con los dos equipos de menores y juveniles. Primero nos vamos a Japón a jugar partidos allá contra Japón. Y después, que es el Mundial de Juvenil, que es en Checoslovaquia. Y después en Tailandia, que es el Menores. 3 a 0 ha sido contundente. 3 a 0, qué mejor. Desearle éxito. Acá están las futuras voleibolistas de talla mundial. Mi agradecimiento, Leiva, verdaderamente. Te admiramos. La gente te quiere muchísimo. Gracias por... nuevamente. Les agradezco al alcalde. Nos han tratado muy bien. Hemos estado acá. Es rápido todo esto. Pero bueno, valió la pena venir con un equipo que es bueno, que es Tailandia, y poder exhibir y ir a un coliseo que está simpático. ¡Vamos! 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 ¡Vamos más arriba va! ¡Fuego en sus manos para triunfar! ¡Abringa, aríbal guiará su luz! ¡Punto con justo para el Perú!